Bueno, estamos en la sede de Juventud Unida. Bueno, Oscar, un sorteo más de la rifa de juventud. Bueno, en este caso, con todos los ganadores que han venido a recibir sus premios. Y bueno, contame un poquito quiénes son los ganadores y la expectativa de entregar nuevamente los premios de la rifa. Sí, es así, Fernando. En este caso es el tercer sorteo mensual, que consiste obviamente entre el primer premio de 30.000 pesos, el segundo de 20 y el tercero de 10. Entonces, en este caso, vamos a entregar el tercer premio, que lo sacó acá el señor Diago Plácido. Así que está, le vamos a hacer la entrega del tercer premio. ¿Sí, señor? Jugador de juventud también, ¿no? En el Bavi. Sí, está jugando en el Bavi. Sí. ¿Sí? ¿Está? ¿Va a venir bien el premio? Sí. Buenísimo, buenísimo. Así que seguramente es del Bavi también que vende la rifa, ¿no? Sí, creo que el número de él sí lo vendió en el Bavi, porque nosotros también tenemos gente que, o sea, la comisión del Bavi se encarga de vender lo que es la rifa también del principal del club. Así que fue vendido ahí. Excelente. Bueno, ahora el segundo. El segundo, que corresponde, son de 20.000 pesos, para el señor Rubén Pardomo. Sí, va a ser. Muy bien. Muchísimas gracias por colaborar. Muchísimas gracias. Viene bien, ¿no? Viene bien. Especial. ¿Siempre cobro el número de la rifa? Sí, siempre cobro. ¿El mismo número siempre o va a cambiar? No, no. Compré este año al Pato por ley. Le agradezco a él y a Juventud por los beneficios que lo da. ¿Y pecar? Está. Muy bien. Gracias. Bueno, y ahora vamos al primer premio. Primer premio, que consiste en 30.000 pesos. Acá el señor Agustín Midagán. Sí, va a ser Agustín. Muchas gracias por colaborar. Muchas gracias. Siga comprando la rifa. Bueno. Siempre colaborando. Sí. Es el tercer año ya que compro el número. Y está. ¿Mantenés el mismo número? ¿Alguna cábala? Lo cambiamos, lo cambiamos. El 25 a la cabeza. Así que, viste, no hay una receta para tener suerte. No, no. Eso no. Y, Oscar, en esta oportunidad también el premio contado, ¿no? Es así, Fernando. Vamos a entregar el premio contado. Qué bueno que entran todos los que pagan el número al contado, ¿no? Y en este caso es dos pasajes a Florianópolis y los sacó el señor Lito Carvallo. Y, bueno, le vamos a entregar el premio que en este caso lo va a recibir su hijo. Muy bien. ¿Qué va a ser? Muchas gracias. Muchas gracias por colaborar. ¿El premio por colaborar? Sí, sí. Siempre compramos un número cada uno con mi viejo. Y, bueno, está. Es la segunda vez que sacamos algo. Para ayudar, básicamente. ¿Viene bien? Algo mejor. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, así que a esperar el próximo sorteo. Y, bueno, como decimos siempre, ¿no? Agradecer a la gente que colabora con una de las formas que tienen los clubes para financiarse. ¿Cómo es la rifa? Sí, es así, Fernando. Ni hablar de la rifa de juventud, ni hablar que es una parte importante del presupuesto del club. Y, obviamente, nosotros siempre agradecidos a toda la gente que compra el número. Y sí, así que nos veremos en la próxima, el cuarto sorteo mensual. Gracias. 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 Gracias.